No quiero que se burlen más de mí No quiero ser juguete de tu amor Yo quiero ser feliz, yo quiero amar Ya me casé de padecer De ser muñeco en el amor Y desde ahora podrán ver Lo diferente que de ser Con otra de brazos me verás pasar Alegre y feliz por siempre viviré Yo no quiero ser juguete de tu amor No, no, no Agarra tus paletas Recoge tus pertenencias y vete Yo no quiero ser juguete de tu amor No, no, no Me cansé de quererte Me cansé de tu falso amor Yo no quiero ser juguete de tu amor No, no, no Yo quiero olvidarme de ti Quiero ser libre otra vez Quiero ser juguete de tu amor No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Tienes tu falso amor No, no, yo no soy juguete Yo quiero amar y ser feliz No, no, yo no soy juguete Ya me cansé de quererte No, no, yo no soy juguete Y te digo que recogas No, no, yo no soy juguete Pertenece así vete No, no, yo no soy juguete Porque a tu lado no puedo vivir No, no, yo no soy juguete Cumpliendo esta condena No, no, yo no soy juguete Condena que me lleva a la muerte ¡Venga, Henry! Quiero ser juguete de tu amor No, no, no Y no, y no, 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 no Lo de nosotros fracas Quiero ser juguete de tu amor No, no, no Yo nací para traiciones Yo nací para el amor Yo no quiero ser juguete de tu amor No, no, no Me cansé de tus engaños Busco un verdadero amor Yo no quiero ser juguete de tu amor No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.